Música Bueno, nuestro proyecto se llama SQ SQ significa Proyecto de Electrocardiograma Nuestro proyecto, la idea, es transmitir señales cardíacas por un caso o en otro, estoy transmitiendo por las señales mías a intervenir a través de un programa que se llama ANAM y la idea es que este programa diagnostique que determine a un paciente cuando está fallecido teniendo problemas cardíacos y es un sistema de prevención El sistema consta de varias etapas La primera etapa consiste en una etapa de amplificación es esta parte de acá Esta etapa lo que es amplificar la señal debido a que las señales son muy pequeñas en el rango de los mini lo que hace es convertirla al rango de los voltios La segunda etapa es la etapa de pasabanda Esta etapa de pasabanda lo que hace es un filtro Son dos filtros, un pasabajo y un pasabanda Este filtro lo que hace es determinar los ruidos externos y mantenerme en un rango de frecuencias a una frecuencia de corte específica El tercer paso es la etapa de Norge Filtro Norge que lo que hace es eliminar el ruido de la frecuencia que genera la fuente Esta fuente pues está en el rango de los 60 Hz que es la idea de eliminar esos 60 Hz La tercera etapa, la última etapa es la etapa de un filtro OXEL Este OXEL lo que hace es elevarme la señal por debajo de los ceros a un mayor a uno en la escala de la frecuencia para poderla visualizar en el programa Labio Debido a que este programa, el dispositivo de Arduino Arduino lo que hace es bajar la señal y entonces no me permite verla Entonces Arduino lo que hace es convertir la señal análoga a la señal digital y poderla transferir al programa Labio El programa Labio es un programa más visual, más gráfico que lo que hace es permitirme graficar diferentes tipos de señales o tener otras aplicaciones infinitas Pues en este caso, el programa Labio lo que hace es visualizar las señales del corazón Finalmente son subidas hasta la web mediante una configuración que se le realiza y pues finalmente está como la web no se apreció y no interviene el software La idea del proyecto también es que estas señales se tramitan a un especialista o una persona especialista que se desarrolla de evaluar las señales y le determine cómo está el estado de un paciente Estas señales pues, como vemos, se transmiten y disponen por un programa y de este programa a través de una página web La página web pues es vista, se puede ver en cualquier parte no tiene ninguna clave, ningún inconveniente entonces es asequible en cualquier parte del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!